Bienvenidos a un nuevo video aquí en Yundres GC Hoy vamos a ver unas cintas secretas de Chin Sonic Tal vez esta sea la versión más aterradora que hemos visto de él hasta ahora Y lo único que él busca es destruir el planeta Tierra Vamos a reaccionar a los videos de Evanimas El enlace de su canal te lo dejo en la descripción Y si quieres que hagamos muchísimos videos sobre Chin Sonic Apóyame con 20.000 likes Comenta Sonic Turbio Y suscríbete O si no, él va a ir a tu casa Y te comerá de un bocado Ok, vamos a empezar amigos Y este es el primer video de Chin Sonic Ok Pero porque Sonic se ve así Uy, me está mirando Amigos, pero se ve raro como deshidratado Y mira, aquí dice caja de almuerzo ¿Qué? Va a almorzar amigos De pronto era que le dio hambre ¿Es un conejito? ¡Ay, se lo comió! Uy, mira como le quedó la mano Llena de baba, de saliva Ahí me está mirando ¡Ah no! Es que está viendo que viene un pajarito y un robotsito Pero mirenlo amigos, se ve turbio ¿Qué? Uy, se van a enfrentar a él ¿Qué? ¡Ay no! ¡Le dio un puñetazo! Ahí vieron Miren qué pasó por ahí Esa es la versión de Sonic aterradora Amigos, pero Chin Sonic no es el mismo Sonic.exe, ¿verdad? Son diferentes ¡Ay no! ¡Va a aplastar al robotsito! ¿Qué? Uy Amigos, miren Se está comiendo un cerdito Y miren cuántos dientes tiene Uy, se hizo un diseño sonrisa Y ahora No me digas que va a destruir a todo lo que está en su alrededor Varias zonas más adelante ¡Uy, mira! Aquí está el Dr. Eggman ¡El cabezo de huevo! ¿Qué pasó? ¿Metió a un animalito ahí dentro del robot? ¡Ay no llegó Sonic! ¿Eres tú? ¿Quién ha estado convirtiendo mi comida en pedazos de basura metálica no comestibles? Habrá consecuencias Pero escuchen amigos Escuchen la manera en como habla Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos No le vayas a hacer nada, por favor ¡No! ¿Qué está haciéndole? Creo que se lo está comiendo amigos Uy, pero es que Escuchen el grito Escuchen el grito ¡Ay, abrió los ojos! No puede ser Y miren cuántos dientes tiene Tiene demasiados ¡Ese era el Dr. Eggman! ¡Sí amigos! ¡Ese era! ¡Míralo ahí donde está! Amigos, lo ha destruido Lo ha destrozado De aquí logramos ver a Sonic Está de pie mirándolo amigos Creo que esto se está saliendo de control ¡Ay! Miren cómo le brillan los ojos Creo que ya valimos queso Es que ese Sonic Está destruyendo a sus ¡Ay! ¡Le vieron la cara! No me digas que lo peor está por venir ¡Uy! Alerta de emergencia Una amenaza desconocida Ha estado causando daños A las personas en la zona Se han producido varios daños Y se han formado De personas desaparecidas En el último día Las autoridades Se están investigando actualmente Manténgase alerta Cierra las puertas y ventanas Con llave Y ármese Prepárense por un encuentro Cara a cara Con esta amenaza Están hablando de Sonic ¡Ay! Estas son unas cámaras de seguridad Espera Estoy en mi casa ¿verdad? Y esta es la terraza de mi casa ¡Sí! Miren esta es la entrada Es que viene Sonic Para acá No puede ser No No es conveniente Sonic No ahora Que me estoy cambiando apenas Me estoy poniendo la pijama Para irme a dormir Ok mira Estas son las cámaras de seguridad Y hasta ahora ¡Ay no! Ya llegó Ya llegó Está en la calle Mírenlo ahí Ahí se le van a ver los zapatos Y es como grande No No, no No he entrado ¿verdad? O O ya entró No creo que él tenga llaves Para entrar a la casa No creo amigos No ¡No! Ya rompió el vidrio Creo que ya rompió el vidrio Y la ventana ¡Sí! Ya se fue de ahí Amigos Ya no está afuera Ya no está en la terraza Ahora está en mi casa ¡No! Míralo ahí Uy Uy Y me está mirando fijamente O está mirando a la cámara Creo que no me ha encontrado ¿verdad? A lo mejor no me ha encontrado todavía Pero ya entró a la casa amigo Estoy en peligro ¿Qué? Está tratando de abrir la puerta No, no, no Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Se le ve la silueta Y yo para que reviso otra vez afuera Si él no está ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Será que me meto abajo de la cama? ¡Ay! ¡Abró la puerta del cuarto! ¡Ay amigos! ¡Ayúdenme! Míralo ahí ¿Qué está viendo? ¡Uy! ¡Qué miedo! Y tiene una sonrisa tremenda ¡Ay! Creo que... ¡No! Amigos Estoy desesperado Escúchenme la respiración ¡Ay no! ¡Ya me encontré! ¡Me está comiendo! ¡Sí! ¡Miren! ¡Ay! ¿Qué tenía en la boca? ¿Eso qué era? ¿Esta es la continuación de la historia? Ok, miren Ahí está Tails Está dormidito ¡Qué adorable! No Creo que llegó Sonic ¡Ha llegado Sonic! ¿Y Tails estaba durmiendo en la cueva? ¡Ay! ¡Míralo ahí! Y es demasiado rápido Amigos Tails tiene miedo ¡Está temblando! ¡Está temblar! ¿Qué? Mirando para todos lados Amigos ¡Está la expectativa! ¡Ay no! ¡Pero es que está atrás! ¡Uy! ¡Escúchenle la respiración! ¡Le está respirando la noca a Tails! ¡Ay amigos! ¡Le sacó la lengua! ¡Y se le hinchazó en el cuello! ¡No! Este es el triste final de Tails ¡Apenas apareció! ¡Ya te extraño! ¡Uy! Durante las últimas tres semanas Ha habido un número exponencial De informes de personas desaparecidas Varios de estos informes Consisten en personas Que fueron sacadas de sus hogares Actualmente hay 946 personas desaparecidas En el área del condado de Hiltop No se ha recuperado el cuerpo De ningún individuo Se han enviado equipos de búsqueda Al desierto de Hiltop Pero muchos también han desaparecido allí La población está histérica Y el gobierno local No sabe qué hacer ¿Cómo que el gobierno local No sabe qué hacer? ¡Si toda nuestra confianza Está depositada en ellos! ¡Ay no Sonic! ¡Está siendo desastre! ¡Creo que entró a otra casa! ¡Ay no! ¿Qué le pasó a Tails? ¿Será que Tails también es aliado de él ahora? Las imágenes que están a punto de presenciar Fueron recuperadas de una cámara Que estaba en uno de los miembros Del grupo de búsqueda Actualmente se desconoce su paradero La cámara fue encontrada Junto a un rastro de sangre Que adentraba en el bosque Y miren a Sonic ahí amigos ¡Está esperando a que alguien pase En su carro para destruirlo! ¡Uy! Creo que Sonic se le lanzó Al que estaba grabando Pero vieron Es que es demasiado rápido Y ni siquiera la cámara Lo pudo capturar bien Se ve todo desenfocado También ha habido avistamientos De una entidad volando por el cielo A altas horas de la noche No me digas que es Tails ¡Uy sí! ¡Ahí se ve la silueta! ¡Tails volando con su gol Y se estaba llevando a alguien! Imágenes de estas criaturas Han aparecido en línea Pero el gobierno local Se niega a reconocer su existencia Sin ninguna explicación lógica Para las desapariciones Muchos ciudadanos creen Que estas entidades Son los secuestradores Yo también lo creo amigos No lo pongo en duda ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¿Qué hace Sonic ahí? ¡El Chin Sonic! ¡Uy mira! Se está estirando ¡Ay no! ¡No! Cada vez se pone más monstruoso ¡Más gigante! ¡Más aterrador! ¡Uy! ¡Mírenle solo la mano! ¡Mírenle solo la mano! ¡Mírenle solo la mano! ¿Qué es lo que de algo así? Íbamos a pasar a esto Creo que este fue el inicio Del Chin Sonic Era como un meme amigos Y luego Iba a convertirse En la versión más aterradora Que existe de Sonic Les juro Que el Chin Sonic Es más aterrador Y da más miedo Que el Sonic.exe Vamos a resolver esto Como personas civilizadas Si te parece más aterrador Sonic.exe Comenta este emoji Y si te parece más aterrador Chin Sonic Comenta este emoji Continuemos con la historia amigos Ya que está muy interesante Miren El 14 de noviembre del 2006 Un oficial de policía Fue llamado para patrullar Un área cerca del borde Del bosque Hilltop Los lugareños se informaron Haber escuchado fuertes gritos Durante las últimas horas De la noche Estas son las imágenes Recuperadas De la cámara corporal Del oficial O sea El oficial llevaba Una cámara en su cuerpo Miren Estas son las tomas Del oficial Aquí podemos confirmar La fecha 14 de noviembre del 2006 Ellos fueron al bosque Están buscando algo En el bosque Para darle frente Ok Pero es que ahora Miren todo está oscuro No Uy Está hablando por interno Con alguien Con quien se podrá Estar comunicando Es que como son oficiales Tienen que estar anunciando Cada cosa que están viendo Ok Está hablando como una mujer Pero no Pero se entrecorta Uy Hola ¿Me oyes? ¿Están por ahí? ¿Qué? Perdió comunicación Amigos Quedó solo en el bosque No me digas Es que Está escuchando rugidos Probablemente son De Shin Sonic Es que Míralo ahí Es gigante No Pero ¿Hasta dónde empieza Llegar este Sonic? Uy ¿Qué pasó? No me digas Que destruye al oficial Está corriendo amigo Está escapando Es que se quiere esconder Escóndete entre los arbustos Camúflate Que no te vea compadre No pero es que Miren quienes están ahí Han encontrado al oficial Pero espera Que yo sepa Solo hay un Tails Porque hay tres Y mirenle la carita Ay no El oficial sigue corriendo Por su vida Él tiene que escapar No pero es que amigos Todo esto oscuro Y está solo Y ya no tiene comunicación Con nadie Ay ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Un monumento? Es como un toro Un toro humano No 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 Esto ya se está poniendo Muy turbio Demasiado ¿Vieron? Arriba de mí Estaba Shane Sonic Miré para arriba Y él estaba ahí Atrás de mí No 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 Hay que correr Pero espera ¿Yo para qué corro? Si se supone Que Shane Sonic Es más rápido Que todos Uy Creo que me logré esconder ¿No? El cuerpo del oficial Fue encontrado La mañana siguiente Colocado sobre la estatua Que aparece en las imágenes No No logró escapar amigos Lo han destruido Pobrecito Le sacaron las entrañas Y aunque su cuerpo Fue encontrado Menos de 24 horas Después de la fecha Que aparecen en las imágenes Estaba gravemente Descompuesto O sea El cuerpo Lo pusieron ahí Encima de la estatua Del toro Las autoridades Que lo vieron Afirmaron que el cuerpo Parecía desmoronarse Cuando las autoridades Regresaron al lugar Donde se encontraba La estatua Ya no estaba Amigos La estatua se fosa Que esa estatua Tiene vida propia Se ha recomendado Al público Evacuar a la zona Con altas tasas De desapariciones Pero las imágenes No se publican Para no causar Más pánico ¿Pero qué más pánico quieren? Si hay muchos desaparecidos Casi mil personas Espera ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? ¡No! ¡No me lo digas! ¿Por qué Sonic Ahora es así de gigante? Amigos ¿Y ese rugido? ¡Uy! Parece Godzilla Espera ¿Y esto que están volando Alrededor son Tails? Sí amigos Son muchos Tails Se están reproduciendo Creo que ya Con esta versión de Sonic Todos valimos pan amigos Este es el siguiente video amigos Aquí vemos a Noco Corriendo ¿Qué pasó? ¿Por qué esto está tan vacío? ¿Qué pasó con todos? Uy se está preguntando amigos Es que es verdad Uy no Miren a este Shadow ¿Verdad? Ah no Creo que es uno de los robotsitos Estoy confundido amigos ¿El Shadow O uno de los robotsitos? Míralo como está amigos Él no lo puede creer ¿Quién haría algo así? ¿Verdad? ¿Quién haría algo así? ¿Quién es tan malo? Bueno todos sabemos que es Shin Sonic Mira aquí está Tails ¿Será que Tails ya es bueno? Uy ¿Tails? ¿Qué está pasando aquí? Tails no responde ¿Tails? Oye Tails Habla No amigos Tails no va a decir nada ¡Ay no! Miren cómo se transformó Es que él es aliado de Sonic Pero se dan cuenta ¿Cuántos Tails hay? Solo está este Y miren ahora hay cuatro aquí No amigos Knuckles tiene miedo Y miren quién llegó atrás de él Es Shin Sonic Pero miren Esta es mi cara cuando llego a la casa Después de haber perdido muchas materias Y este es mi papá Con la correa Que me va a pegar una limpia Es que amigos Perdí hasta el recreo Uy no Pero es que ahora poniéndonos serios Knuckles está en serios problemas ¿No? Uy ¡Ay no! ¿Vieron cómo se estiró? Y míralo ahí Se ve demasiado aterrador este erizo ¿Qué le está hablando? Intenta escapar ¡No! ¿Cómo que intenta escapar? ¡Vamos Loco! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! Pero mira Viene Sonic atrás ¡Uy amigos! ¡Está gigante! No No Creo que Loco Va a lograr escapar amigo Le tengo fe Le tengo fe Revienta el botón de like Si quieres que Loco le escape Pero mira lo gigante Que está Sonic ahora Creo que lo alcanzó No amigo Lo ha alcanzado Knuckles le pregunta ¿Qué eres? Míralo ahí amigos Cada vez se pone más gigante Y Sonic le dice Yo soy lo que necesito ser No puedes ser Sonic Sonic nunca haría esto ¿Y qué le hiciste a Tails? ¿Cuál es tu motivo? Amigos Si miren Sonic tiene a Knuckles Encadenado Muchas preguntas Déjame mostrarte Todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le está mostrando? Ay no 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 Esto ya se puso raro Pero espera Hay muchos secretos aquí escondidos ¿Verdad? Miren cuadro a cuadro Les voy a mostrar Aquí vemos a Sonic Con sus dientes afilados Aquí logramos ver a este toro Una cosa fea La verdad No sé qué lo que él busca ¿Será que él es el que controla a Shin Sonic? ¿Y esto qué es amigos? ¿Será la cara del Dr. Eggman? Es que todo pasa tan rápido Y miren Este es el momento Cuando Sonic destruye a Tails O lo transforme en algo malo Esta es la mirada de Tails amigos Mírenlo La verdad se ve bastante turbio Y esto que está aquí amigos Es el toro Pero si se dan cuenta En el pecho Hay siete huecos A lo mejor Ahí es donde van las esmeraldas ¿No? Y esto es un extraño símbolo amigos Y por aquí abajo dice Ayúdanos O sea Shin Sonic nos está pidiendo ayuda Y aquí aparece gritando Mírenlo Uy no amigos Esto me da miedo ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado? Estoy en el cielo ¿Qué? Noco el pregunta ¿Qué es esto? Yo también me hago la misma pregunta Mira amigos Aquí están las esmeraldas Y dice Búscalas O sea Que es verdad amigos ¿Necesitan de las siete esmeraldas Para ponérselas al toro? Y noco el pregunta Las super esmeraldas Ellas son tu única esperanza Pero espera Esto quién me lo está diciendo Shin Sonic Mira dice Necesita las esmeraldas del caos Para el ritual No amigos Es una mala idea Buscar esas esmeraldas No dejes que complete el ritual ¿Qué pasa si lo hace? ¿Verdad? ¿Qué pasa si lo hace? A ver Tres puntos suspensivos ¿Qué? Ay esa melodía Me da miedo No Traigan a Dios Esto no es normal Uy miren Ahí está Shin Sonic No amigos Está gigante Y míralo como se ríe Y míralo la lenguota que tiene Vamos Noco Tienes que detener todo esto En ti está depositada Toda nuestra confianza Ok Aquí está Noco Amigos Y empezó a llover ¿Será que Noco Lo logrará detener? Dale like al video Si crees que sí Vamos ahora a ver este video amigos Ok Aquí hay un aviso Paltry Panic Y por ahí pasó Noco Él está caminando amigos Como devastado Y mira Este otro cartel dice pasado Ok Noco ¿Cuál es tu plan? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se detuvo aquí? No amigos Creo que Noco Tiene un plan en realidad Espera Reporte 1262 De Gun GUN Sonic se ha vuelto Demasiado grande y poderoso Como para mantenerlo oculto al público Las réplicas de lo que parecen ser Tails También se ha vuelto increíblemente comunes Esto ya no concierne solo a los Estados Unidos Sonic está evolucionando a un ritmo rápido Y si no se hace algo pronto Todo el planeta estará en peligro Sonic ha mostrado velocidades increíbles Incluso con su inmenso tamaño Es que miren lo gigante que está Está más grande que los árboles del bosque Y es demasiado rápido amigos Es que es muy complicado destruir a ese Sonic así Ya es inevitable Ya no lo pueden ocultar Porque ya se salió de control amigos Con este tamaño que tiene Facilito viaja de Estados Unidos a Colombia Y con la velocidad que él tiene Uff Ni para qué les digo Sonic recorrió la distancia de varios cientos de millas Entre el condado de Hilltop Y Station Square En cuestión de segundos Debido a su tamaño La velocidad a la que viajó Creó una onda de choque Que devastó todo a su paso Parecía no tener ningún interés En los civiles de Station Square Caminaba por ahí Casi como si estuviera buscando algo Hasta que soltó un grito mortal ¿Cuál es el grito mortal que soltó? ¿Cuál? ¡Escúchalo como grita! ¡Pero no le está haciendo nada a la humanidad! ¿Entonces por qué está gritando? ¿Qué le está pasando? ¡Y miren cuántos dientes tiene! ¡Tiene dientes entre los dientes! ¡Ay no! ¡Y están volando muchos tel por ahí! ¡Y mira que llegó uno! ¡Robando cámaras! ¿Qué? Mirenle la lenguota ¡Espera! ¡Se está comiendo una esmeralda! ¡La esmeralda verde! Es que tenemos que impedir que consiga todas las esmeraldas Pero solo miren esa lenguota amigos ¡Y esa cara! ¡Se parece a mí cuando tengo hambre! ¡Uy! ¡Escúchenle la risa! ¡Esto ya me está dando mucho miedo! Después de obtener la esmeralda Desapareció en un abrir y cerrar de ojos Un antiguo socio del Goon Knuckles Nos llamó la atención sobre un interesante plan de acción En un momento dado La super esmeralda alcanzó un inmenso auge en poder Knuckles hubiere que mientras Goon se centra en evitar que Sonic Adquiera más esmeraldas Regresará a la época de las super esmeraldas ¿Se planea viajar al pasado? Él planea traerla de vuelta por usarla contra Sonic Con la muerte del Dr. Robotnik Y sin otros medios para detener tal amenaza Esta parece ser la mejor opción que tenemos El número de personas desaparecidas Ya supera los miles Esto sin contar la cantidad casi incontable de víctimas causadas Por el simple hecho de trasladarse un lugar a otro ¿Ya ha habido informe de secuestro de Tails en otros países? Muchas partes de Estados Unidos han declarado la ley marcial Tememos lo que pueda hacer con el poder de esas esmeraldas Que Dios nos ayude a todos Uy no Miren aquí está Knuckles queriendo viajar al pasado ¿Será que Knuckles logrará detener a Shin Sonic? Todas nuestras esperanzas están depositadas en Knuckles Pero es que Shin Sonic es demasiado poderoso Y creo que él va a destruir el mundo entero De solo un bocado Con lo gigante y rápido que está Shin Sonic Va a llegar demasiado rápido a otros países A México Argentina Venezuela Perú Bolivia Paraguay Uruguay Colombia No amigos Todos los países de Latinoamérica Del mundo entero Así que suscríbete a este canal ahora Para que te hagas invisible a Shin Sonic Y bueno amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así ya sabes que hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 3 millones de suscriptores Ya sabes Nos vemos en un próximo video Chao